Amigos de La Mejor 97.7, seguimos disfrutando del multiverso y tenemos invitadaso de lujo. Es que esto succiona, succiona bárbaro que yo lo quiero presentarles al Toro de México, Lupillo Rivera. ¡Lupillo Rivera! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche ese aplauso fuerte para mi querido Lupillo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí bien succionado con unos... Esquites. Los esquites se los trajo a la nave espacial de la mejora. Agarro para llevar. ¿Cómo ha vivido la experiencia del multiverso? Fíjate, es una experiencia muy bonita porque ves a todos tus compañeros, saludos a toda la gente que a lo mejor en el mundo del espectáculo no tenemos la oportunidad de saludarnos y vernos porque andamos en la chamba todos. Y aquí es un momento como que aquí nos juntamos y nos vemos y qué onda. Rosy, me agrada este chico. Hablar de esa fusión, ¿no? De que son diferentes géneros en este recinto. Pues la música no tiene fronteras. La música es arte y la música... Hay gustos para todos. ¡Que se escuche! Entonces, yo sé que a lo mejor hay mucha juventud que les gusta todo tipo de música y luego hay la gente más grande que nos gusta otro tipo de música y qué bueno que nos podemos juntar para hacer un evento tan especial, ¿no? ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Eso es todo! Ahora, tenemos una dinámica porque ando sufriendo, le voy a platicar. Ando sufriendo porque uno se porta medio mal y tengo que tapar unos ciertos detallitos para cosas de la infidelidad. ¿Algún consejo que me pueda dar para que no me cachen? Mira, yo creo que... ¡No vamos a pensar, Chihuahua! ¡Estamos en esa pregunta! Si hay foto o si hay video, es montado. ¡Cielos, qué macizo! Ahorita la artificial y esa es mentira. Ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Márcale a mi compa y tu compa tiene que decir, acá andaba, comadre. Acá andaba conmigo toda la noche y todo. ¿Quién sabe qué? Pero, que así conteste la señora. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender a echar mentiras. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Ahora, el consejo. Ahora, el chulito está al revés. El consejo para cacharla. ¿Para cacharla? No, no, no. ¿O para cacharlos? Es mejor dejarla ir. Es un héroe, el Eucar. Aunque aún no lo sepa. No pierdas tu tiempo en cacharla. Es mejor dejarla ir y que le vaya bien. A eso se le llama estrategia. Pues, señor, no vamos a dejar ir a usted porque creo que ya está listo. Tiene muchas entrevistas. Vamos a ir, vamos a ir, yo creo, pero luego tengo que succionar otra vez suelo. Tengo que bajar. Usted está arriba, estamos a mil pies en el aire. Entonces, no sea malito. Llévatelo chulo para acceder. Pero vale las gracias a mi querido Lucre. Muchas gracias, señor. Y estos consejos a través de la Mejor 97.7. Señor, acompáñeme de este lado. Vámonos. Tenemos más aquí en la Mejor 97.7. Ya lo saben, aquí no más.